Que la divina providencia se extienda en cada momento Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento Y en la hora de la muerte, los sagrados sacramentos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, por los siglos de los siglos Como era en el principio, por los siglos de los siglos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!